Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 4 de enero 2024. Avanza el año y es necesario saber que este año tendremos un día adicional para así contabilizar 366 días al final de este período anual que es conocido como año bisiesto. Tendremos un 29 de febrero este año, muy contrario al año anterior que ese segundo mes llegó hasta el día 28. Vamos a conocer algunos detalles importantes del año bisiesto. Contar los días, meses y años es una invención humana que trata de seguir los ciclos lunares de 25,5 días entre lunas llenas y los ciclos solares de 365,25 días para que la tierra gire alrededor del sol. El emperador Julio César hace casi 2.000 años impuso un calendario muy parecido al que usamos hoy en día, el llamado calendario juliano. Alternó los 12 meses con 30 y 31 días, exceptuando a febrero que dejó con 28 días o 29. Para corregir el desfase de este calendario juliano, el Papa Gregorio XIII intercedió con su calendario en 1582. Así que se crea el calendario gregoriano, que es el estándar establecido en la mayoría del mundo en la actualidad, pero no todos los países lo adoptaron al mismo tiempo. Primero fueron los que estaban alineados con la iglesia católica. En lugar de eliminar los años bisiestos en las siguientes cuatro décadas, cortaron 10 días. Saltaron del jueves 5 de octubre al viernes 14 de octubre de 1582. Pero, ¿qué ocurriría si no añadiéramos un día completo cada cuatro años? El calendario terminaría descompensándose por completo. Y al cabo de siete siglos, la Navidad caería a mitad del verano en el hemisferio norte del planeta. Así que este año 2024 tendremos un día adicional que lo tendremos que contabilizar el próximo mes de febrero. Un 29 para contabilizar 366 días. Ahora vamos con las informaciones meteorológicas, ya que el sistema frontal que ha incidido en República Dominicana en las últimas 24 a 48 horas empezará a alejarse lentamente hacia el Atlántico Central. Así ha generado este fenómeno atmosférico abundante en nubosidad en gran parte del país, pero sobre todo las lluvias en las últimas 24 horas depositándose en el norte, en el noroeste, parte de la zona fronteriza, la cordillera central y hacia el noreste, donde estuvo aportando algunas inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos y cañadas. De manera especial, recibí los reportes de las inundaciones y los desbordamientos de estos afluentes en Puerto Plata, en la zona norte del país. Si su comunidad también fue afectada con estas inundaciones por los efectos de este sistema frontal en combinación con una vaguada, nos lo pueden comentar más abajo y así compartir con toda nuestra plataforma y nuestros seguidores lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en su comunidad. Les cuento que este frente frío empezará a alejarse y por lo tanto van a disminuir las precipitaciones en sentido general en República Dominicana. Algunos remanentes todavía van a quedar para aportar algunas lluvias ligeras en el transcurso de la mañana hacia el norte y también hacia el noreste, pero disminuyendo en intensidad y frecuencia. Para la tarde, los remanentes del frente estarán condensándose sobre la cordillera central y el resto de la zona montañosa de República Dominicana. Es por lo tanto que prevemos algunas lluvias moderadas, de manera especial a partir de las 3, 4 de la tarde y hasta las 7, 8 de la noche. Así que todavía podríamos recibir algunas precipitaciones asociadas a los efectos ya indirectos de este fenómeno que empezará a alejarse hacia el Atlántico Central. Vemos que el frente frío está asociado con este sistema de baja presión que ha salido de Estados Unidos y afectó por allá como una tormenta invernal, generando temperaturas muy frías en la costa este y también en el noreste de esa nación. Esta baja presión está impulsando el sistema frontal hacia el Atlántico Norte y veremos cómo la masa de aire polar que está acompañando al frente frío número 16. No llegará directamente a República Dominicana, se quedará al norte de la región del Caribe. Es por lo tanto que vamos a continuar durante las próximas 24 a 48 horas con esta anomalía térmica que ayer estuvimos conversando. Cálido en el transcurso del día y muy fresco en el transcurso de las noches y de la madrugada. Así que tendremos durante los próximos días esta misma variación de las temperaturas con la sensación térmica calurosa entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y refrescándose nueva vez entre las 6 y 7 de la noche hasta las 8 y 9 de la mañana del día siguiente. Los modelos prevén exactamente ese mismo comportamiento durante las próximas dos semanas. Por lo menos la primera quincena de este mes de enero 2024 tendría este mismo patrón meteorológico. Vamos ahora a conocer el modelo de pronóstico GFS que está presentando para el territorio nacional. No se prevé la ocurrencia de precipitaciones importantes ahora en el transcurso de la mañana. Esto debido a que el frente frío ya empezó a moverse lentamente hacia el Atlántico, pero algo de nubosidad hacia el norte, hacia el noreste y hacia el este del país podrían mantener algunos chubascos aislados en estas zonas. Cerca del mediodía las condiciones atmosféricas seguirán prácticamente invariables con el firmamento despejado en sentido general, parcialmente nublado en algunas comunidades con algunos chubascos hacia el noreste y también hacia el este del país. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, la nubosidad podría concentrarse hacia el suroeste y por allá podrían desarrollarse algunos chubascos de corta duración. Ya vemos cómo los vientos empiezan a cambiar esta vez desde el este o este sureste y así empuja a humedad hasta el territorio dominicano incrementando la sensación térmica. Así que los próximos días serán calurosos en el transcurso del día y muy frescos en el transcurso de las noches por la anomalía térmica que está experimentando la región del Caribe. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico la entrada de nubosidad desde el Atlántico. Son los remanentes del frente frío que van a concentrarse en la zona montañosa de la cordillera central y también hacia la zona fronteriza, pero podrían ocurrir algunas lluvias hacia Santiago, La Vega, Monseñor Noel, por allá por Constanza, Jarabacoa, también en Dajabón, en la provincia Valverde, en Santiago Rodríguez. Esas serían precipitaciones dispersas. Al final de la tarde, inicio de la noche, vamos a tener en pronóstico la misma concentración de la nubosidad, los remanentes del frente frío, combinándose con los vientos húmedos que llegarán desde el Atlántico y desde el Mar Caribe para incrementar así las posibilidades de precipitaciones hacia la misma cordillera central, algunas comunidades del sur, la zona fronteriza, noroeste y también hacia el norte. Pero vamos a ver el pronóstico extendido que está presentando para el territorio dominicano. Mañana viernes tendremos en pronóstico los vientos llegando desde el noreste, empujando nubosidad desde el Atlántico y por lo tanto podrían desarrollarse algunas lluvias moderadas hacia la región norte, hacia la cordillera central, zona fronteriza, también hacia el sur y hacia el sureste, con ligeros chubascos hacia el noreste del país y hacia el este. No serán precipitaciones significativas. Durante el fin de semana, el sábado, vamos a tener en nuestra región una disminución de las precipitaciones porque un sistema de alta presión estará controlando las condiciones meteorológicas. Así que el sábado no tendremos precipitaciones importantes en el territorio nacional. Los vientos llegando desde el Atlántico cargados con algunos fragmentos nubosos y en la tarde y la noche podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas hacia el sureste, hacia el sur, la cordillera central y algunas comunidades del noreste. El domingo, el panorama seguirá también con esta misma proyección, disminuyendo las precipitaciones, escasas lluvias a nivel nacional, un firmamento parcialmente nublado y para el lunes, al inicio de la próxima semana, algunos chubascos podrían desarrollarse hacia el noreste y también hacia el sur, parte de la cordillera central por los vientos húmedos que estarán llegando desde el Atlántico hasta nuestro país. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 7 y 13 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 17 pm. Tendremos 11 horas con 4 minutos de luz solar. La luna salió a las 12 y 46 de la madrugada y se ocultará esta tarde a las 12 y 47 pm. Está en fase menguante con 40 por ciento de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 21 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 30 grados, con una sensación térmica de 35 grados Celsius en la capital dominicana. El contenido de humedad de 89 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza, nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!